Quiero invitar a todas las gobernaciones, las alcaldías, las entidades nacionales a que participen en nuestro concurso de máxima velocidad. Lo que pretendemos es que todos ustedes puedan contar, expresar, compartir sus iniciativas en materia de gobierno digital, sus iniciativas en materia de gobierno en línea. Estoy absolutamente convencido que con este concurso van a poder demostrar cuál ha sido su excelencia. ¿Para qué? Para facilitarle la vida a los ciudadanos. Un trámite menos, una plataforma más, seguramente siempre va a beneficiar a todos los colombianos. Participen en máxima velocidad. Los esperamos.